Eso, 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 eso Así que seguimos cantando con todo nuestro corazón Al estilo de Kerikman Venimos desde la parroquia San Francisco de Asís Desde Tecpán, Guatemala Saludos hermanos, los invitamos A que todos canquemos Hermanos, estas vías tras de ustedes Los invitamos A la rey de reyes y señores Que yo quiero sentir tu presencia Saber que me amas, Señor Te toca mi alma, Señor Porque yo, pecador Me confieso de todas mis culpas Y pido perdón, mi Señor Y tú, pecador Gran alma, Señor Para mí el corazón Porque sé que eres tú El que puede romper mis cadenas, Señor Que toca mi alma, Señor De mi fe, tu pasión No permitas que yo siga en el valor Rescata mi vida, Señor Pero que hermoso es grabarte y glorificarte Con los hermosos temas Toca mi alma, Señor Toca mi alma, Señor Mi corazón Mi pecado, lo he hecho de piedra Y quiero romperse a tu voz Oh, Dios Toca mi alma, Señor Y haz de mí un servidor Que yo quiero entender tu palabra Y saber que me amas, Señor Toca mi alma, Señor Sana mi corazón Porque sé que eres tú El que puede romper mis cadenas, Señor Toca mi alma, Señor De mi fe, tu pasión No permitas que yo siga en el valor Rescata mi vida, Señor De mi fe, tu pasión 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 Y como dice el bando Dale a ti, Señor Querida mamá, papá De mi fe, tu pasión